¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a la cabeza de hierro mayor. Hemos salido de Cotos y hemos subido por los pulmones. Mira, aquí mismo tengo ya la cima. Vemos el Lito. En Madrid tenemos nubes. Y en Segovia está súper despejado. Bueno, pero de otro poco cambiará todo. Bueno, llegamos a la cumbre. Llegamos a la cumbre. Me acompaña José y Darío, que los tengo detrás, que están a punto de llegar. Mira, ya ha llegado la cumbre. Cumbre de cabeza de hierro. Mayor. Una panorámica. Y ya lo tenemos. ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! Cumbre. ¡Hemos subido por los pulmones! Enhorabuena. Ya hemos llegado a la cabeza de hierro mayor. Enhorabuena. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena, chicos. Muy bien, Darío. José. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos vemos, ¿eh? Muchas veces.